Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. Él quiere que te enfoques y que pidas ayuda, que pidas ayuda en lo que necesitas, que te abras a recibir y él estará ahí para ti. Hay muchas cosas que se han bloqueado porque realmente no son tuyas, no son para ti o no son para tu progreso. Te están protegiendo, te están protegiendo para que puedas avanzar. Da pasos hacia adelante y en lo que tú deseas. Escribe lo que deseas, preséntaselo al Arcángel y pídele victoria, porque la victoria será tuya. Vas a tener algún tipo de reconocimiento. Aquí veo que has tenido momentos difíciles, pero ahora te están pidiendo que aprendas del mismo, que seas curioso y que también uses la información que te llegue para que tú empieces a crecer. No cambies tus planes de progreso porque se te presenta un inconveniente. Ten determinación. Eso le demostrará al universo que sí estás seguro de lo que quieres. Aquí veo que el Arcángel Miguel quiere ayudarte, quiere protegerte, quiere que tú tengas éxito y confianza, que acepte las oportunidades que vienen hacia ti y que todo lo que toques se vuelva oro como rey midas. Aquí veo que el Arcángel quiere que te motives, que seas idealístico, que te enfoques, que seas fuerte y que te comuniques con la visión de un líder, que nunca permitas que nadie te eche para atrás con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, con lo que tú sientes que es para ti. Ese proyecto que tú sientes que va a ser bueno, esa oportunidad que tú sientes que va a ser tuya, nunca desistas porque otros digan que es imposible. Recuerda que Dios es el creador del cielo y la tierra y para él nada es imposible. Así es que nunca te bloquees tú pensando que algo no es para ti. Aquí veo que vienen oportunidades donde vas a tener el poder de la creatividad, donde tú vas a empezar a ver la vida de una manera distinta. Vienen oportunidades de trabajo para lo que lo están pidiendo. Trata de enfocarte en la visualización de que tú sabes que puedes lograr algo. Yo veo que hay una decisión que va a tomarse y que antes te sentiste como indeciso o sentías como que estabas siendo ignorado por algo o por alguien o simplemente que lo que pedías nunca te llegaba. Ahora veo que vienen oportunidades, una situación donde puede ser que venga una persona nueva en tu vida que va a cambiar muchas cosas. Este puede ser una amistad, un nuevo miembro de la familia, pero vienen cambios trascendentales. Tú has pasado por momentos muy difíciles y también por algún tipo de despertar. Ahora veo que estás viéndote a ti mismo de una manera distinta, de una manera más fuerte. Te veo aprendiendo y te veo siendo más sensible, más cariñoso, más creativo y también con la capacidad de poder cuidar y ayudar a otros. La pesadez que has tenido se va a cambiar por lealtad. También veo que vas a fluir. Prepárate para que una situación de dinero empiece a emerger. Toma acción en tus sueños que el arcángel va a acompañarte. Piensa positivo y prepárate para tener movimiento que las cosas van a ponerse muy buenas para ti y saldrás de la prisión en la que te sientes estancado. Bendiciones.